Buenas tardes, bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar la cuarta sesión de este ciclo dedicado a la pintura alemana en las colecciones Thyssen. No a toda la pintura alemana, claro, sino a cinco obras maestras de las que todavía yo no había hablado en estos cursos. Y que es el retrato de Hugo Erfur con Perro por el pintor alemán Otto Dix, pintado en 1926 sobre una tabla con una técnica peculiar que combina el temple y el óleo. En la primavera de 2008 tuvo lugar en el museo una exposición, cuyo catálogo tengo en la mano, dedicada a este cuadro en particular, en torno al cual se reunía una veintena de obras. Fue una exposición cara que supuso un tremendo esfuerzo material e intelectual para el museo, que no tuvo un gran éxito de público. Cosa que me gusta recordar a los críticos que nos afean el que hagamos exposiciones populares. No tuvo mucho éxito de público, fue deficitaria, pero fue un enorme logro para el museo, porque se hizo realmente un trabajo sin precedente para profundizar no solo en el retrato, sino en su contexto inmediato, en su contexto técnico, cultural, espiritual, histórico, de todo orden. La exposición era una idea de nuestra conservadora jefe de pintura moderna, Paloma Larcó, y fue comisariada por ella. Pero el equipo de restauración del museo se unió a ese esfuerzo y el resultado fue una exposición con muchas caras. Por una parte, en ella se mostraban algunos cuadros de la época relacionados con la obra de Dix, se mostraban los dibujos de Dix relacionados con la obra, las fotografías de Hugo Erfurt, enseguida hablaremos de esto, el protagonista del cuadro, el retratado, es el fotógrafo. Se establecía una relación entre las fotografías y la pintura y, por otra parte, el equipo de restauración se ocupó de poner de relieve la proximidad de las técnicas que Otto Dix aplicó en esta tabla a las de los antiguos maestros alemanes. O dicho de otro modo, el equipo de restauración puso de relieve como lo que ya intuíamos, lo que los historiadores ya sabían, Paloma había planteado la exposición también desde ese punto de partida, que Otto Dix se proponía emular a los grandes maestros alemanes del Renacimiento, a Durero, a Kranach, a Grünevall, o a los maestros de los Países Bajos, a los que admiraba tanto, y a través, sobre todo, de un manual de técnicas de la pintura que estuvo muy en boga en el periodo de Entreguerras, el libro de Derner sobre los materiales pictóricos, se proponía recuperar, recobrar las técnicas de los primitivos maestros del Renacimiento, que desde luego implicaban el temple o combinaban el temple con el óleo, en muchos casos, utilizaban preparaciones muy determinadas, con recetas muy particulares, y sobre todo, daban una importancia extraordinaria al dibujo preparatorio, a la exactitud del dibujo, al que la pintura siguiera la pauta del dibujo. Un gran crítico moderno, Karl Einstein, escribió una vez que Otto Dix era un reaccionario en pintura que pintaba motivos de izquierdas, pintaba temas de izquierdas, pero que era, en el fondo, diríamos profundamente conservador, si no abiertamente reaccionario, porque, en el fondo, lo que trataba era de preservar la naturaleza más antigua y más profunda y más arraigada de la pintura. La exposición sobre el cuadro de Otto Dix mostró cómo la preservación de esa naturaleza de la pintura en los tiempos que a Otto Dix le tocó vivir suponía un enfrentamiento, un establecer un duelo, un paragone, con la fotografía, casi inevitablemente. La pintura verista de Otto Dix estaba en un sentido más cercana a la fotografía que, por ejemplo, la pintura expresionista que había cultivado en años anteriores. Y, precisamente por eso, precisamente porque estaba aparentemente más cerca de la fotografía, también era necesario demarcarla con mucha más claridad. En la exposición del 2008 se presentaron, desde luego, toda clase de fotografías técnicas de la reflectografía infrarroja, la radiografía del cuadro. ¿Pueden bajar, por favor, la luz sobre la pantalla? No me gusta nunca que haya luz sobre la pantalla porque nos vemos todas las caras pero no vemos los cuadros, que es lo importante. Y las diferentes técnicas de análisis con diferentes clases de radiación sobre la tabla, yo no se las voy a explicar, entre otras cosas, porque no tengo competencia para entrar en el detalle de estas cosas, pero a mí me dejaron la impresión de que cada imagen, cada análisis del cuadro confirmaba lo que ya sabíamos del cuadro. Es decir, que es un cuadro, en cierto sentido, la exposición se llamaba Técnicas y Secretos, pero es un cuadro, en realidad, valga la paradoja, sin muchos secretos. Porque el procedimiento de Otodix era tan riguroso y tan, digamos, apriorístico que una vez establecido el dibujo preliminar, lo seguía fielmente con muy pocos, poquísimos pentimenti o modificaciones con respecto a la pauta original. Este es... conservamos dos cartones para el retrato de Hugo Erfur con su perro. Este es el que, verosímilmente, fue dibujado antes de pintar el cuadro, como dibujo preparatorio en sentido estricto. Hay algunas evidentes diferencias, ligeras, de todas formas, que señalan que se trata de una aproximación a la composición. Y este otro, mucho más minucioso, un dibujo trabajado con grafito, con carboncillo, con realces de Albayalde para dar los claros, las zonas iluminadas y conferir así un volumen, una presencia mayor a la figura de Hugo Erfurt. Este, posiblemente, fue realizado no antes, sino después de ejecutada la pintura. Siguiendo una pauta que también es de los maestros antiguos, porque en la tradición académica occidental se dibujaba antes de pintar el cuadro y se dibujaba después para aprender, entre otras cosas, para incorporar lo que la pintura había conquistado, diríamos. En fin, pero no voy a... Como digo, he aprendido muchísimo del catálogo de la exposición, que no sé si estará agotado, todavía tendrán ustedes en la librería, pero en todo caso, conservan en la página web del museo, se conserva algo del microsite de la exposición. En la exposición hubo una película donde se mostraba, una película de época, donde se mostraba Otto Dix pintando, y también una película muy interesante, realizada por el equipo de restauración, restauración en la que se reconstruía cómo había pintado el cuadro Otto Dix, su técnica de las veladuras, esta que trataba de murlar a los maestros antiguos, a Kranach, por ejemplo, uno de cuyos cuadros, el de Hans Kranach, estaba incluido en la exposición. Pero no voy a... Voy a partir naturalmente de esto, yo he aprendido muchísimo con la exposición, pero voy a tratar precisamente porque ya está hecho de no repetir lo que allí se expuso y de ofrecerles mis propias interpretaciones un poco a partir de donde dejó las cosas esa exposición, esa magnífica exposición. Bueno, la exposición era la historia del encuentro entre dos personajes y es inevitable, al hablar del retrato, decir que el retrato es un testimonio de la amistad de años entre el que mantuvieron el pintor Otto Dix y el fotógrafo Hugo Erfurt. Cuando Hugo Erfurt y Otto Dix se conocieron en 1919, cuando Otto Dix, que había estado estudiando en Dresden antes de la guerra, en la Academia de Dresden, se fue a la trinchera, se fue voluntario a la Gran Guerra y cuando volvió, regresó a Dresden y allí conoció, estableció muchas relaciones nuevas y entre ellas con este fotógrafo, que era un fotógrafo de éxito, por lo menos de éxito local, que tenía ya una clientela y que le llevaba 15 años, con el que muy rápidamente comenzó una colaboración que no podemos llamar de otra manera, sino artística, colaboración entre colegas, porque se retrataron mutuamente desde muy pronto. Hugo Erfurt retrató a Otto Dix desde el año 20, desde poco tiempo después de conocerle. Los retratos de arriba, que son como de una ficha policial o de un documento de identidad, piensen que, bueno, Hugo Erfurt, como August Sander y como muchos de los grandes fotógrafos de esa época, vivieron por lo menos temporadas de hacer fotografías de documentos, fotografías de carné, diríamos, fotografías para el pasaporte o todo eso. Esa era una fuente de ingresos muy estable para un fotógrafo en la época, entonces no había fotomatón. Y las fotos de abajo son ya del año 29, son del final de la década, se le ve algo más mayor a Otto Dix. Continuarían su amistad a lo largo de mucho tiempo. Por su parte, Otto Dix, ya veremos cómo empezó a retratar a Hugo Erfurt con algunos dibujos en el año 22 y luego seguiría retratándole, conservamos dos cuadros importantes de los que enseguida vamos a hablar en los que Otto Dix retrata a su amigo. ¿Cómo difieren y en qué se parecen las imágenes? Por ejemplo, la imagen que Hugo Erfurt da de Otto Dix y la imagen que Otto Dix da de sí mismo. Estas dos imágenes contemporáneas nos ponen muy bien ante la afinidad y el contraste. Lo que tienen en común las dos imágenes es que el Dix de 1926, que acaba de instalarse en Berlín el año anterior, unos meses antes, y que empieza a tener bastante éxito en Berlín, hay una serie de intelectuales o de personas avanzadas que desean tener un retrato pintado por Dix. Ese todavía joven pintor que acaba de llegar a Berlín y que está empezando a conocer el éxito es o pretende ser un dandy. Lleva el pelo, en los dos casos, en la foto y en su autorretrato, el pelo untado, el pelo aceitado, el pelo engominado con un ungüento. Va vestido con pajarita, es decir, como si asistiera a un evento social formal, con un traje de un corte muy elegante. En la foto está fumando, lo cual entonces es un signo de modernidad y de distinción, no naturalmente en la pintura donde se autorretrata ante el caballete, pero en ambos casos parece que el pintor quiere desmentir esa imagen que tenían los artistas expresionistas de bohemios de vida desordenada. El nuevo artista de los años 20 es un artista urbano, elegante, civilizado en todos los sentidos, sofisticado, y es así que quiere parecer Otto Dix. La mirada en ambos casos es, como siempre la de Otto Dix, desconfiada, pero hay una diferencia sustancial de la fotografía al cuadro, porque el hombre de la fotografía, bueno, pues es un hombre normal, mientras que el personaje del autorretrato es un personaje con una tensión, con una crispación incluso, con una actitud tan defensiva que parece paranoica, no solo en la mirada, la mirada hundida, con los ojos que se vuelven hacia el espectador y lo clavan, sino también en esa mano que se lleva al pecho y que está algo agarrotada y que también expresa tensión, crispación, desconfianza. En general, Dix parece bastante más duro en sus autorrepresentaciones que en las fotografías, en las imágenes que otros pintaron de él. Cultivaba deliberadamente la imagen de un, como se dice en inglés, de un tough guy, de un tipo duro. Eso era también algo muy en el espíritu de la época. Gross, Bertolt Brecht, los principales poetas y los artistas de la República de Weimar posaban a veces un poco en la actitud de gángsters o de activistas proletarios o directamente de revolucionarios políticos en actitud desafiante y, en todo caso, dura, dura hacia el espectador. En contraste con Dix, la verdad es que Erfur presenta una figura bastante más blanda, una figura un poco anodina, incluso, de un personaje formal, un personaje indudablemente burgués, bien vestido, con un toque intelectual, quizá próspero, pero no incisivo, como era la imagen de Dix. El autorretrato, sobre todo, lo presenta satisfecho de sí mismo, seguro de sí mismo, un poco, no sé, un poco ostentoso, un poco qué bien me van las cosas y, como se dice ahora, qué contento estoy de haberme conocido, qué contento estoy de conocerme. El retrato de Dix nos presenta un Hugo Erfur ligeramente más incierto, más inseguro, más titubeante. Hay algo de incierto en el retrato, para empezar, porque la misma postura del cuerpo con respecto a la mesa no es muy segura, porque el retrato oscila un poco entre la tridimensionalidad, que sí tienen las manos, el objetivo que sujeta en primer plano, la parte que se adelanta hacia nosotros y lo plano del fondo, que es un fondo abstracto, que es un fondo donde no hay sombras. Otto Dix ha representado a Erfur sujetando un objeto, igual que se había representado en el año 12, en un autorretrato muy temprano que evocaba a los antiguos maestros alemanes sujetando un clavel. Se suele comparar el autorretrato con clavel de Otto Dix con el autorretrato con Cardo de Durero, un personaje de culto para Otto Dix, una referencia permanente, pero en realidad la iconografía del clavel es una iconografía bien establecida que desde Van Eyck hasta Holbein recorre todo el renacimiento nórdico y también algunas zonas de la pintura italiana. En los pintores alemanes y en los pintores de los Países Bajos es muy frecuente la imagen del hombre con un clavel como un símbolo habitualmente del compromiso matrimonial, del noviazgo, del compromiso de los esponsales. El personaje de Van Eyck puede haber sido la primera inspiración para Otto Dix pero Otto Dix a veces no se refiere cuando rinde homenaje a los maestros antiguos a un cuadro en concreto sino a varios cuadros cuyas referencias él funde, combina, mezcla. En el caso del retrato de Hugo Erfur que sujeta un objetivo de su oficio, la lente le identifica como un profesional de la fotografía podríamos compararlo por elegir alguna referencia. Podría haber elegido otra, elegido a este pintor alemán Bartolomeu Brüin el Viejo de un retrato de un caballero de la Orden de Malta que dice Vive Memorleti fugit ora o sea vive recordando la muerte el tiempo vuela la hora huye y es un retrato alegórico de la vanidad donde en las manos se reúne la filacteria la calavera y el reloj de arena. El fotógrafo Goerfur está en esa misma actitud de presentarnos como el sentido de su vida adelantarlo en las manos pero el sentido de su vida es su profesión. Esto es una cosa muy característica del retrato de esta época. Los retratos de la nueva objetividad los retratos de Dix como los de otros contemporáneos suyos como los retratos fotográficos de Erfurt o de August Sander el más famoso retratista fotográfico alemán de la época no son tanto retratos psicológicos que quieran captar lo singular de una personalidad como retratos tipológicos que pretenden establecer quién es uno en parámetros sociales que fundamentalmente son profesionales o sea definen al individuo retratado por su lugar en la sociedad y fundamentalmente por su oficio. Definir a Hugo Erfur por un objeto mecánico es lo que le da la modernidad al retrato. De hecho en muchos de los retratos de Otto Dix vamos a ir entrando ya en el contexto de los de Hugo Erfur en lo que permite entender a los dos retratos de Hugo Erfur de los que vamos a ir hablando en los retratos de Otto Dix de los años 20 es frecuente que el personaje retratado aparezca cuando es relevante acompañado por máquinas naturalmente estamos en la época de la exaltación de la máquina del culto a la máquina en la época que ha heredado la ideología futurista la época que va a alumbrar los ideales de la velocidad y la aerodinámica como símbolos del progreso etc. El doctor Hans Koch era un urólogo que tuvo una relación muy peculiar múltiple con Otto Dix porque por una parte fue uno de sus primeros coleccionistas coleccionó grabados de Otto Dix desde muy pronto y bueno trabó una relación personal con el pintor y el pintor y la mujer de Koch Marta Koch se enamoraron y al cabo de un tiempo después de establecer una relación Marta se divorció de Koch para casarse con Dix y Marta sería en adelante y hasta la muerte de Dix su esposa pero siempre se nos cuenta que a Koch no le importó nada que su mujer se fuera porque él a su vez meses atrás se había liado con la hermana de esta Marta entonces en fin como en la novela de Goethe de las afinidades selectivas se produjo una especie de intercambio que terminó afortunadamente para satisfacción de todos y Koch seguiría siendo amigo muy íntimo de Dix durante muchos años y ayudándole y se seguirían viendo y con su antigua esposa también todo muy civilizado el doctor Julius Gese pues es un fabricante y está con una prueba de color en las manos en las manos siempre hay un elemento que vincula al personaje con el contexto mecánico el contexto objetual que el caso de Koch son todos los aparatos de la consulta estableciendo esa relación nombre máquina esa especie de compuesto cíborg diríamos humano mecánico otro caso así y uno de los más destacados quizá es el de Wilhelm Mayer Hermann este retrato fantástico de Otto Dix de Wilhelm Mayer Hermann que era un muy destacado otorrino laringólogo de la época Mayer Hermann emigró cuando el nazismo cuando los nazis subieron el poder en 1934 emigró a los Estados Unidos y estableció su consulta en Nueva York que por cierto tenía mucho éxito porque empezaron a asistir a ella se convirtió en laringólogo de prestigio y empezaron a asistir a su consulta pues todos los cantantes de ópera que pasaban por Nueva York y su consulta terminó convirtiéndose como en un salón de gente del teatro gente de la música directores Bruno Walter pasó por allí también bueno pues Mayer Hermann nunca fue dueño de este retrato eso nos da una idea de algo peculiar que es que Otto Dix pintaba pintaba algunos retratos para vivir pintaba algunos retratos por encargo que no siempre son los más interesantes porque en ellos naturalmente tenía que someterse también a ciertas exigencias de decoro no podía satirizar al retratado no podía caricaturizarle sin medida como lo hacía a veces con otros personajes pero sus mejores retratos quizás son aquellos que nadie le encargaba y que él hizo porque le daba la real gana como se dice en castellano y que él se quedó con ellos y luego vendió lo que sea entonces el retrato de Mayer Hermann fue vendido el año 31 yo creo y y terminó en el MoMA de Nueva York recién creado Alfred Barr lo lo compró y entonces cuando Mayer Hermann estaba en estaba en Nueva York ya viviendo llevaba a su hija muy a menudo al MoMA a ver el retrato que le había pintado a que la niña viera el retrato que le había pintado Otto Dix que nunca les había pertenecido como digo y la niña cuenta después de Mayer la impresión que le causaban los comentarios de la gente que en general eran devastadores como este autorrino parece un carnicero nunca me pondría en manos de un médico así y a Mayer Hermann se tomaba esto con mucho sentido del humor porque como ven en la foto su hija recuerda que no era en absoluto como lo presenta Dix sino era un tipo era guapo y con mucho éxito con las mujeres y entonces no se sentía nada inseguro por el hecho de que Dix le hubiera presentado de esta guisa cuando estaba trabajando sobre el retrato de Mayer Hermann súbitamente tuve una revelación y me di cuenta de que era un Buda sentado con halo y además he estado viendo decenas y decenas y decenas de Budas en Google Images y he llegado a la conclusión de que tenía que ser un Buda de Gandhara de esta región donde se produjeron estas fantásticas figuras que tienen algo tienen influencia del arte helenístico y combinan digamos de una manera maravillosa el helenismo con lo oriental y en concreto encontré este que estaba en el Ostasiatische Museum de Berlín el Museo de Arte Asiático de Berlín fundado en 1906 así que supongo que pudo inspirar a Dix entonces bueno esa esfera de metal es una esfera yo he leído las fichas que se utilizaba para administrar no sé qué tratamiento tampoco los que hacen las fichas de los catálogos de Historia de Arte saben muy bien para qué era aunque se hayan documentado obviamente porque entonces subía y bajaba y tal pero es evidente que cuando entró en el estudio le vio con el reflector y todo eso pensó que bueno colocándolo adecuadamente y efectivamente lo dispone más más que como un Buda el cuerpo más que de un Buda de Gandhara es como de un Buda chino de un Buda muy horondo muy más bien gordo ¿no? ha combinado como la la felicidad y la horondez de un Buda chino con el halo de los de las esculturas de Gandhara en fin un un hallazgo pero un hallazgo que nos sugiere que en el fondo la intención la intención de Otto Dix cuando retrata a alguien tiene siempre algo bueno en el fondo y en la superficie de paródica incluso cuando no tiene un motivo particular para satirizar al retratado es como si su modo natural de relacionarse con las figuras fuera la sátira a veces se cree que la sátira tiene que tener tiene que venir dictada por una ideología política o por unas razones determinadas de contenido en el caso de Dix muchas veces está muy claro que no hay veces en que sus retratados le inspiran la sátira sin haber sin haber en la relación entre Dix y ellos ninguna sombra de nada habiendo la mayor simpatía del mundo porque es como si él no pudiera ver la realidad sino bajo este signo de lo grotesco y de la caricaturización que a veces termina convirtiendo algunos personajes en personajes como de cómic como le pasa a Adolf Usarsky hemos visto en los en los retratos del doctor el doctor Koch o del doctor del otorrino de Mayer hemos visto unos retratos donde el atributo del retratado es el objeto y particularmente la máquina el objeto técnico pero hay muchos retratos donde Dix prescinde por completo del objeto y lo que hace en cambio es diríamos objetualizar en el sentido de fetichizar centrar la atención de una manera extraña y como obsesiva en una parte de la anatomía del retratado y esa parte a veces puede ser la cara pero más frecuentemente son las manos las manos son el foco de la expresión para conseguir ese efecto de exaltar el individuo a tipo grotesco Usarsky era un pintor compañero de de vanguardia de militancia vanguardista de Otto Dix en los años de la posguerra era un pintor del grupo Junger Rheinland de la joven Renania y parece ser que era el orador y el teórico del grupo y claro Dix le ha caricaturizado como un charlatán impenitente como un charlatán pesado probablemente como una especie de profesor que estuviera aleccionando sobre esa fachada muy pesada de de un edificio clásico provinciano en el caso del del retrato del abogado Hugo Simons tenemos el mismo recurso a las manos al juego de manos la misma el mismo acento en las manos como la como las portadoras de la de la retórica de la oratoria y lo cual es perfectamente natural porque Hugo Simons era abogado y muy y muy exitoso fíjense en que relación tan estrecha hay entre esas manos y las manos de el Jesús entre los doctores de Durero que no he traído aquí porque ya lo han visto mil veces de nuestra colección cuya influencia en alguna obra de Cranach ya vimos cuando dedicamos una clase a Durero realmente nuestra atención se va a las manos a la figura que compone las manos como si en ella estuviera la cifra el secreto del personaje bueno Hugo Simons la amistad entre Hugo Simons y Otodich se estableció en torno a un proceso porque el padre de una chica a la que Otodich había retratado se negó a pagar el retrato aduciendo que no se le parecía a su hija en absoluto y entonces Dix entabló un proceso civil y Hugo Simons lo ganó lo ganó con un argumento que sentaría precedente estableciendo que hay un componente de libre interpretación del artista de los motivos que el parecido no tiene por qué ser literal ni siempre el parecido ha de ser de la misma manera sino que el retrato tiene derecho a interpretarlo de distintos modos y consiguió finalmente que le pagaran a Dix Simons era mecenas coleccionista apoyaba a la galerista Johanna Ey apoyó mucho al propio Dix en los años del exilio interior porque Dix nunca se exilió de Alemania permaneció en Alemania bajo el nazismo a pesar de la tremenda oposición o persecución que suscitaba su obra y Simons desde el exilio en los Países Bajos le enviaba dinero hay muchas cartas de Dix pidiéndole dinero y le encargaba retratos para familiares suyos bueno era un personaje muy muy partidado de apoyar a todos muy militante en el caso del nazismo en la defensa de los perseguidos de la gente que sufría persecución política o racial a manos de los nazis por ejemplo hizo una cosa que es verdaderamente sorprendente cuando estaba en los Países Bajos sobornó durante un tiempo a los campesinos alemanes de la frontera con Holanda para que dejaran pasar a fugitivos para que dejaran pasar la frontera ilegalmente a fugitivos que venían de Alemania invirtió su propia fortuna en estas cosas el gesto entonces es un protagonista de muchos de los retratos de Dix cuando se nos habla de la nueva objetividad pensamos a veces en un tipo de pintura a veces se tiende a definir la nueva objetividad está este movimiento este estilo de entreguerras en Alemania identificado con Dix con Gross con Beckman y con muchos otros tendemos a pensar en ella como un estilo en el que las figuras humanas son tratadas como naturalezas muertas pero no en absoluto esto puede suceder en algún caso pero no en la mayor parte de los retratos de Dix Dix sigue siendo un pintor de la expresión gestual como en su época expresionista aunque pinte con la mayor minuciosidad aunque el gesto esté plasmado con impecable con una impecable pincelada un impecable cuidado la bailarina Anita Berber era uno de esos iconos de la decadencia del vicio en el Berlín de la época de Weimar que que se han convertido en un estereotipo gracias a las películas y a las novelas adiós a Berlín a Cabaret y a toda esta literatura Anita Berber había empezado a bailar en Cabaret con 16 años se había unido a una troupe de baile desnudo en un terreno a medio camino entre el espectáculo porno y el espectáculo artístico intelectual que fue bastante fue más frecuente de lo que se puede pensar en la Alemania de esa época y bueno pues era conocida por sus por sus bailes extremos por 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 ir siempre más allá de lo decoroso siempre estaba envuelta en escándalos fue detenida deportada en muchas ocasiones por diferentes escándalos fue cocainómana desde muy muy joven y Dix la ha retratado como la encarnación misma del pecado como una especie de serpiente enfundada en su traje de noche que que marca mucho el cuerpo y paradójicamente como una figura decrépita Anita Berber murió sin haber cumplido los 30 años o sea que murió de tuberculosis pulmonar por cierto en su lecho de muerte fueron a visitarla Otto Dix y su y su mujer y a su funeral asistió todo el mundo en Berlín pero aquí parece como si tuviera no sé 70 o 80 años no la nariz además aparte de que la boca es muy artificial por supuesto el maquillaje los ojos están sobrecargados de maquillaje para ocultar pues las noches sin dormir la el mal aspecto que tendría la nariz los el agujero de la nariz está es de color rojo para para indicar su adicción a la cocaína bueno aquí tenéis Der Tant ins Dunkel la danza en la oscuridad o la danza en lo oscuro que debía de ser tremendo dicen que a los que a los funerales de Anita Berber asistieron todos los travestidos de Berlín casi casi un travestido es Silvia von Harden una periodista que en realidad no se llamaba Silvia von Harden este es un nombre aristocrático sino Silvia Nair una periodista bueno del montón a la que conoció en el Roman y se escafé entre la multitud dice la propia Silvia cuenta contó muchos años después que Dick se pasó toda la tarde mirándola y cuando ella salió la siguió cuando ella salió del café y le preguntó le dijo que quería hacerle su retrato y ella le preguntó como a una persona tan fea y tan poco interesante como yo como una persona tan fea y tan poco interesante puede interesarle para retratarla pero claro los criterios de Dick para elegir a sus retratados no eran los de la belleza convencional le interesaban las fisonomías extrañas las fisonomías peculiares Silvia con ese aire andrógino agravado sin duda en el retrato porque por poco agraciada que fuera en la foto de en medio la otra fotografía de Sander no es ella pero es el mismo aire pero la foto de en medio si es Silvia por poco agraciada que fuera está notablemente empeorada en el retrato agravada el aire andrógino no son en la cara las manos que son las manos muy duras y como garras siempre como siempre el acento de la expresión mayor en los retratos de Dick está en las manos el corte de pelo a lo garzón el monóculo el tabaco todo delata a la mujer emancipada a la última completamente ¿no? mujer profesional emancipada a la última ella describió ella misma escribió dos artículos sobre su encuentro con Dick bueno donde convierte el encuentro con Dick en una aventura probablemente se inventa algunas cosas o lo exagera ¿no? pero convierte en una especie de aventura urbana muy interesante el personaje de Silvia es un tipo como la secretaria de la Westdeutschen bueno ahí falta una D ¿no? Rundfunk de Colonia de August Sander el famoso el famosísimo fotógrafo contemporáneo amigo por cierto de Otto Dix también es ese tipo de la mujer moderna profesional emancipada y un poco androginizada masculinizada ¿no? por el corte pelo por la delgadez extrema por el vestido etcétera y vamos a seguir un poco más hablando de gestos hablando de personajes definidos por los gestos entre el marchante Alfred Flechtheim y Otto Dix no existió la menor simpatía nunca Flechtheim era el hijo de una familia judía de Münster con éxito en los negocios había empezado dedicándose al negocio familiar luego se había convertido en coleccionista y había terminado empezando a hacer de dealer como pasa a veces esos coleccionistas que un buen día deciden vender una pieza y entonces casi sin notarlo se convierten en marchantes de ahí pasó a convertirse en el más importante marchante de la vanguardia francesa en en Berlín llevaba en exclusiva la la representación de de Picasso de Braque de Leger y de Juan Gris todo lo que se vendía en Alemania y se vendió mucho de estos artistas durante los años 20 pasaba por sus manos tenía fama de tener un un ojo tan implacable como era implacable su instinto de de beneficio su capacidad para ganar dinero era un hombre muy sofisticado muy feo pero muy sofisticado muy elegante en las fotografías de de cuerpo entero no he traído al final más para no sobrecargarlo pero en otras fotos aparece como una figura muy moderna muy sofisticada y por supuesto está representado por Dix como el judío codicioso por antonomasia ¿por qué la inquina hacia Flechtheim? bueno Flechtheim detestaba el arte contemporáneo alemán no porque fuera contemporáneo sino porque fuera alemán es decir odiaba aborrecía a los expresionistas aborrecía el expresionismo le parecía toda una basura él amaba el arte moderno francés el arte de Matisse de Deren de Picasso valga el contrasentido de llamarle francés pero venía de París esto era el arte que le gustaba y él trataba de imponer ese gusto que le parecía el más exquisito en Berlín a los alemanes los fue aceptando poco a poco por ejemplo aceptó a Gross cuando Gross después de un proceso tremendo que tuvo por indecencia pública y tal Gross se vio en una situación económica tan apurada que bajó muchísimo sus precios y entonces Flechtheim se decía esto en la época se había aprovechado de su situación para quedarse con él se quedó con Beckman a partir de un momento cuando Beckman triunfó en el mercado después de la exposición de la nueva objetividad pero de la pintura de Dix le contó al galerista de Dix le contó las dos cosas que pensaba de la pintura de Dix le explicó primero que Dix en su opinión pintaba pedos y en segundo lugar así literalmente y en segundo lugar que la pintura de Dix apestaba claro el galerista de Dix le hizo llegar estas y entonces Dix hace verdaderamente un retrato implacable de satírico pero un retrato que tiene el inconveniente de haber tenido digamos demasiado éxito al haber clavado el perfil de Flechtheim como el del prototípico judío codicioso fíjense que bueno Flechtheim tiene colgado en la pared un cuadro ¿de quién parece? ¿alguien lo sabe? de Juan Gris ¿no? es un cuadro tardío de Juan Gris pues eso del 26 o del 25 ¿no? que está firmado además con el anagrama de Dix como para más broma Dix ha firmado el cuadro de Gris el de abajo parece un cuadro de Braque el que sostiene con la mano pero encima de la mesa no se distingue en la diapositiva encima de la mesa tiene dos hojas la hoja de abajo es una factura la hoja de encima es un dibujo neoclásico de Picasso con dos figuras desnudas entonces lo que insinúa Dix es que Flechtheim está suavizando al cliente con el dibujo de Picasso para luego presentar la factura mientras agarra como con una garra literalmente agarra el otro cuadro el de Braque ¿no? bueno ¿por qué digo que tuvo mucho éxito? porque Flechtheim se convirtió en el prototipo vivo del eterno judío de Evigeyud para los nazis ilustración fotomontaje de la portada ilustriter Beobachter que es el magazín del volkischer Beobachter el observador popular órgano informal del partido nazi de diciembre de 1932 la cuestión racial dice la frase es la clave de la historia universal frase citada supuestamente de Disraeli y lo que aparece el gran perfil que aparece como amenazando el mundo como la dominación mundial es de una fotografía de Flechtheim tomado de una foto de Flechtheim más datos de Evigeyude la famosa película difamatoria de los nazis la caracterización estereotipada del judío coincide punto por punto con el retrato de Flechtheim o con la fisonomía de Flechtheim no vamos a acusar en exclusiva a Dix el perfil de Flechtheim hacía mucho de suyo dicen que Flechtheim era perfectamente consciente de su fealdad y estaba muy orgulloso de ella porque pensaba que tenía el rostro más singular del Berlín de su época y con más personalidad digamos pero le costó esto el fotomontaje de abajo en Tartunderkunst es un fotomontaje relacionado con la publicidad de la famosa exposición de Nuremberg arte degenerado en Tartunderkunst donde se presenta toda una serie de obras de arte entre ellas una de Dix que vamos a ver enseguida esa mujer ante el espejo esa muchacha en ropa interior ante el espejo bueno pues la figura con el puro que está en la zona central es evidentemente de nuevo el retrato de Flechtheim en el retrato de Otto Dix en el retrato que pinta Otto Dix de Hugo Erfur con su perro no hay brillan por su ausencia en realidad todas estas cosas que les he ido mostrando como las más características como los más característicos de los retratos de Dix o sea los retratos de Otto Dix se caracterizan por la por la carga satírica por la por aproximarse al cómic en algunos casos por la aproximación a lo grotesco por el énfasis en el gesto por el énfasis en los objetos también mecánicos que se combinan con la figura en algunos casos este es un retrato tan inexpresivo tan anodino en un sentido al mismo tiempo que maravillosamente ejecutado porque es de una brillantez virtuosística técnica espectacular pero es un retrato tan respetuoso que bueno podemos podemos imaginar que la amistad entre que existía entre Dix y Hugo Erfur le cortó los dientes le cortó las uñas al pintor y que no se atrevió en este caso a atacar a hacer daño a su amigo pero ya hemos visto como en otros casos donde también existía amistad Otto Dix no se abstenía de ello entonces a lo mejor hay que suponer que la sátira aquí simplemente se ha vuelto más sutil que lo grotesco se encuentra más como en un estado en un segundo estrato como más latente o más solapado de algún modo la clave nos la puede dar quizá es el único elemento extraño el único elemento infrecuente la presencia del animal el animal es el perro que efectivamente tenía Hugo Erfur un fantástico pastor alemán con pedigrí que se llamaba Ajax y a quien más tarde dos años más tarde retrató por sí mismo quizá por encargo de su dueño de la misma manera que Otto Dix retrató a la señora de Hugo Erfur pues retrataría a su perro se retrataban uno al otro a sus familiares a sus padres a sus hijos a sus esposas el perro formaba parte de esta de esta familia quizá o le interesó a Dix desde un punto de vista estrictamente personal pictórico como le pasaba tantas veces le pareció ingenioso y original hacer el retrato de un perro en realidad el retrato de Hugo Erfur con perro no era el primer retrato de señor con perro que Otto Dix pintaba y al decir señor con perro inmediatamente me acuerdo del texto publicado por Thomas Mann en los años de la posguerra titulado precisamente Her un Hund señor y perro un idilio que si no han leído le recomiendo que lean y que no tienen realidad mucho argumento salvo la relación entre un un señor y su perro un señor que sale a pasear con su perro y que pues tiene con su perro una relación personal una relación muy importante me acordaba me acordé de Her un Hund porque cuando estaba buscando la imagen de Otto Dix en internet lo encontré la imagen de Hugo Erfur con su perro lo encontré en la portada de un libro que en inglés dice it's ok if you talk to your dog está bien si hablas con tu perro bueno esta intimidad entre el dueño y el perro no es la primera vez que se produce en la obra de Dix hay una obra perdida el coleccionista Hans Breed de 1923 en Parallero Desconocido donde este coleccionista de arte aparece en una arquitectura un poco metafísica en un interior un poco metafísico como los de Dabrinhausen con su perro sentado en la mesa y que hay que relación hay entre el perro y su dueño pues que ambos tienen una expresión muy triste no muy patética muy la expresión del perro y la expresión del dueño concuerdan perfectamente están los dos están muy tristes por algo las grandes manos del del propietario en primer término nos hablan como de su desamparo de su desprotección como si pidieran si pidieran ayuda y el perro pues realmente tiene una cara que lo dice todo comparemoslo ahora con una foto contemporánea de August Sander nuestro fotógrafo junto con Hugo Erfur de referencia el notario realmente es uno de los retratos fotográficos más increíbles que realizó August Sander en esa comunión perfecta entre la rigidez de digamos de escuela militar del del notario y de su Doberman son como dos encarnaciones de un mismo espíritu hay una perfecta sintonía perfecta identidad en el caso del retrato de Otto Dix Otto Dix tuvo un precedente sin duda que tuvo que conocer y el que probablemente se inspiró saben que a los pintores de la nueva objetividad alemanes de Entreguerras les interesaba muchísimo William Hogarth porque Hogarth había sido también un caricaturista y había sido alguien con preocupaciones por el retrato social por la sátira de los vicios de su época por todo esto el autorretrato de Hogarth es un retrato con su perro que era de una raza que se llama Pag y que se traduce aquí como Carlino yo no entiendo mucho de razas de perros pero ese es el nombre con el que lo he encontrado traducido por ahí el pintor y su carlino The Painter and His Bag es un retrato en el que trabajó durante diez años Hogarth no es ningún divertimento es una cosa muy seria es la imagen con la que él pretende pasar a la posteridad está representado en un retrato oval como si ya se hubiera muerto o sea convertido ya en historia y descansando el retrato sobre unos libros de Shakespeare y de Swift el tercero no me acuerdo de quien era que representan los distintos géneros de su obra Shakespeare el drama Swift la sátira precisamente y sobre la paleta pone The Line of Beauty porque es esa línea ondulada que para Hogarth era la clave de la belleza bueno y en primer término que hace el perro ahí sentado pues el perro expresa el carácter que a Hogarth que a Hogarth le gustaba atribuirse a sí mismo el perro lo vemos tal como a Hogarth le hubiera gustado que le viéramos al mismo como en fin pequeño pero resuelto decidido ¿no? por lo menos eso dice Hogarth del perro en realidad también tiene una expresión triste como como el perro de Hans Brett pero es muy parecido la disposición en un caso y en el y en el otro ¿siguió intentando Diggs establecer una relación entre la figura humana y el animal en otros casos sin duda y de maneras más desgarradas diríamos por ejemplo en 1920 inició una serie de retratos de prostitutas las prostitutas proliferaban en el en la Alemania de la posguerra después de la gran guerra con la crisis económica muchas señoras se dedicaron a la prostitución muchas señoras que nunca habían sido prostitutas y a Diggs Diggs le encantaban las prostitutas en todos los sentidos de la palabra quiero decir le encantaba frecuentarlas y le encantaba dibujarlas y pintarlas y le encantaba dibujarlas y pintarlas tanto más cuanto más decrépitas o más feas o más desagradables eran no solía pintar prostitutas bellas ni seductoras sino prostitutas un poco repelentes esta lleva el velo de viuda característico de las prostitutas alemanas de la posguerra porque llevaban para identificarse en los velos de las viudas y un visón que más parece una especie de gato muerto o de rata agresiva se ha dicho muchas veces que se trata sin duda de una parodia porque el procedimiento del mecanismo paródico es muy muy retrato de Cecilia Gallerani la dama del armiño que está en Cracovia y que es uno de esos iconos absolutos de Leonardo y donde por supuesto el armiño representa la pureza de la señora que lo lleva del mismo modo que el visón negro de los ojos rojos representaría la abyección de la señora que lo lleva o sea que de nuevo tenemos la identificación como si el animal se humanizara y el humano se animalizara se acordaron ustedes que cuando hablamos de Franz Marc hablamos de la animalización del arte pero ahora hablamos de una animalización que no tiene nada que ver con ese espíritu utópico y sublime de la pintura de Franz Marc sino de una animalización en la decadencia y en la como digo en la abyección el retrato de Vera Simailova una actriz pues en sus años de declive físicamente acostada sobre una piel de leopardo en ropa interior tenemos un ejemplo de la presencia del animal porque está ahí detrás agazapado lo ven ahí detrás a veces no se advierte en la primera mirada y luego la animalización de la propia figura porque el lomo arqueado los ojos oblicuos y sobre todo la garra con la que se planta en la propia piel de leopardo que metonímicamente es una alusión a esa mujer que se ha convertido en una felino una especie de mujer pantera pues nos dan todas las pistas el perro es verdaderamente un una 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 síntesis de toda la la ascibia y la ferocidad posible que sea muy pequeño en todo esto bueno laten ecos hay ecos de siglos en realidad de lucubraciones en torno a como las figuras de los animales nos pueden servir de pista para descifrar la fisionómica humana por ejemplo es muy conocido el tratado de la fisionómica humana de Giammatista de la Porta publicado en Nápoles a finales del siglo XVI y que luego se reeditó esta es una reedición de 1602 donde para detectar para definir los diferentes caracteres humanos se utiliza la plantilla de la plantilla zoológica a qué animal dime a qué animal te pareces y te diré cuál es tu tu carácter o tu temperamento si uno tiene cara vacuna entonces tendrá un temperamento bovino si uno tiene cara de lobo pues tendrá un temperamento agresivo lobuno si uno tiene cara de gato y así sucesivamente estos son los Charles Lebrun el pintor de corte de Luis XIV heredó esa preocupación por la fisionómica animal y habrán visto muchas veces estos croquis fisionómicos donde establece diferentes pautas de fisionomía humana en relación con una determinada especie animal en el libro de Valtrusaitis donde recoge todo esto recoge también una página de Franz Dimash del año 50 muy divertida donde se establecen analogías entre humanos y animales bueno casi todas manipuladas ahí arriba a la derecha hay una de de Gaulle bastante divertida donde evidentemente el perro ha sido manipulado para que se parezca a de Gaulle varios políticos bueno Sartre que se parece a una especie de rana venenosa Jean Gabin que se parece a un león un boxeador en el centro que se parece a un mono hay algunos más afortunados que otros ahora bien en el retrato de Hugo Erfur con perro y ya estoy acabando no detectamos verdaderamente una animalización de la figura por lo menos no hay no hay una sintonía entre los rasgos del perro y los del humano no se parece a un pastor alemán Hugo Erfur tiene más de vaca que de que de pastor alemán no hay no hay verdaderamente ningún proceso de transformación fisionómica a la altura de lo que estábamos de lo que veníamos contando hasta aquí entonces voy a intentar una última aproximación para definir cuál sería la clave satírica de este retrato aparentemente inofensivo pero que en realidad yo creo que no deja de ser una broma que le gasta Otto Dix a su amigo no tenemos constancia desde luego de que Hugo Erfur quisiera ser retratado con su perro y al haberlo retratado con su perro probablemente Otto Dix se proponía gastarle como digo una broma un poco pesada eternizarle en esa compañía en fin el el contexto que vamos a buscar para terminar de definir esto es el contexto de las parejas desusadas o las parejas desiguales como también se podía decir y vamos a ver al propio Dix implicado en esas parejas por ejemplo Otto Dix se representa con una modelo desnuda en su taller y ¿qué es lo que resulta grotesco en la imagen? ni la modelo ni él son en sí mismos grotescos quizá pero el contraste entre la rígida figura de Otto Dix impecablemente vestido tieso muy serio con el ceño fruncido y la modelo exhibiéndose con en fin con formas opulentas generosas desnuda un poco desbordante eso esa esa justa posición es lo que resulta chocante y quizá un punto grotesca más allá en un cuadro central de los años 20 en el autorretrato con Musa de 1924 Otto Dix hizo posar a bueno la novia de un amigo poeta Gilde Stein que luego se casaría con ese amigo y se llamaba Bartz y la hizo posar en su estudio creo que el amigo de Dix esperaba en la sala contigua muy inquieto y abría la puerta de vez en cuando ¿no? Gilde era una judía bastante exuberante y Otto Dix la utiliza él con su gusto por este este eros un poco gordo un poco gordo en el sentido de poco refinado ¿no? este eros provocativo chocante la utiliza como una antítesis de su propia presentación ¿cómo se presenta él? se presenta con la bata de pintor enfundado en la bata que le da un carácter como de columna como completamente completamente erguido pero completamente cerrado a todo con un instrumento en una mano con el tiento en una mano y el pincel en otra es como no puede tocarla no puede haber un abrazo erótico porque él está con los instrumentos del oficio y ella en realidad ¿qué lugar ocupa? ¿es una presencia en el atelier o es un cuadro? es un cuadro que él ha pintado y cuyos límites no vemos y está todavía terminando con el pincel está quizá aproximándose a ella lo que pienso de este formidable cuadro de este autor de Trato con Musa es que Otto Dix ha utilizado el mito tradicional de Pygmalion para representar esto él está como dándole la vida a una figura artística o algo así convirtiendo en viva una figura que no era más que una obra de arte pero ella a su vez comparece como medusa con esos pelos alborotados tremendos y esos ojos enormes como la que petrifica a los que la miran él está como petrificado y ella está cobrando vida de la pintura que era está como bajando a la realidad yo creo que la inspiración directa para el autorretrato con Musa fueron las dos versiones de la Musa inspirando al poeta de Henry Rousseau donde una Musa muy horonda que es Marie Lorenzant levanta la mano como bendiciendo al poeta que es su amante naturalmente Guillaume Apollinaire le está dando su bendición y lo que ha hecho Dix básicamente esta es una hipótesis mía pero lo que ha hecho ha sido enfrentar a las dos figuras y no ponerlas de esta manera tan bueno tan simple y tan cómica como las situaba en la fotografía hay analogías para el contraste cómico cómico ya lo lo diré abiertamente y grotesco satírico de la Musa y el poeta por ejemplo en la foto de August Sander entre el pintor Anton Reiderscheid muy severo como parecían todos estos muy rígido muy formal y su oronda esposa pero en los propios retratos de Otto Dix las propias fotografías de Otto Dix también hay algo de eso Hugo Erfurt hizo el retrato de arriba y August Sander hizo fotografía a la pareja en una actitud muy parecida con la única diferencia de que el retrato de Hugo Erfurt es más pictórico tiene más claro oscuro es más pictorialista porque Hugo Erfurt retocaba las fotos con óleo y en fin hacía cosas mientras que Sander es un fotógrafo mucho más frío mucho más objetivo es muy curioso porque ella la figura de Marta es como si se hubiera convertido en estatua y el el pintor la mira como si no la viera en todo caso hay una especie de aislamiento metafísico entre ellos si se los compara con con el arquitecto Hans Heinz Lütken y su esposa Dora que están más juntos y que hay una relación física en un retrato también de August Sander pues la diferencia es muy llamativa en todos estos retratos funciona como la relación inquietante un poco siniestra a veces entre el artista el protagonista del retrato y su doble su otro su alter ego que es tan distinto pero tan parecido en algunas cosas o tan próximo a él como pasa en el autorretrato de Giorgio de Quirico donde él se desdobla en él mismo y su estatua y él contempla su estatua como su su doble que ha pasado a la historia que ha entrado en la historia en fin termino ya el la pareja es igual el contraste entre dos personajes hermanados cuando no tienen nada que ver en realidad el animal y el ser humano o la figura femenina y la masculina bajo algunas circunstancias todavía se agrava en algunas vánitas tardías de Otto Dix retratos perdón composiciones que a veces implican figuras vivas pero que siempre implican figuras que también parecen estar del lado de lo muerto maniquíes estatuas la naturaleza muerta en el estudio combina una figura de una modelo que levanta la mano es un cuadro muy siniestro con un maniquí relleno de los que se utilizan en el atelier que simula la misma postura y es como un eco irrisorio como un como un remedio de lo que la figura humana hace en melancolía de 1930 la figura desnuda de la mujer sostiene a un a lo que parece una figura de un hombre y que pensaríamos en un primer momento que es su amante pero que en realidad resulta ser de nuevo un maniquí relleno como el del otro cuadro ante un paisaje que se ve por la ventana que es un atardecer pero podía ser un paisaje apocalíptico o sea la pareja desigual con todo lo que tiene de grotesco también tiene algo de siniestro de de la amenaza de la vanitas ahí descansa la calavera en primer término de que todo lo que era juventud y carne y vida terminará por convertirse en algo inanimado inerte en muerte la pareja desigual es un cuadro de Dix obsceno donde un anciano tiene en sus rodillas a una opulenta a una exuberante prostituta a una gigantesca prostituta cuyos cabellos se agitan también como la medusa del autorretrato con la musa que veíamos antes saben que este tema de la Ungleiches Libespar pareja desigual así formulado es un tema clásico de la pintura alemana y holandesa del renacimiento ¿qué se refiere? a la presencia amorosa de un viejo y una joven o un joven y una vieja unidos por la lujuria del mayor y la codicia de la prostituta o el prostituto que se acercan es una es un típico esquema satírico el de la pareja desigual al combinar figuras muy distintas que no deberían estar juntas que las conveniencias sociales o que la moral o la religión no recomendarían que estuvieran juntas se produce la risa pero la risa con un componente crítico con un componente satírico la deriva de 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 a lo largo de los años veinte y en los años treinta le llevaría a vincular las las parejas desiguales la retórica de las parejas desiguales crecientemente a ese sentimiento de la vanidad y de la muerte en 1921 ya había pintado esta joven ante el espejo que parece de espaldas una joven y que en el espejo se refleja como una vieja presentando de manera maravillosamente sintética el tema de las edades de la mujer tan frecuentado por la pintura alemana este cuadro fue censurado y le costó un proceso por obscenidad a Dix del que finalmente fue absuelto más tarde recuperaría la idea con esta vanitas juventud y vejez donde la figura juvenil se nos ofrece en primer término y ella si tiene una presencia real voluminosa mientras que la vejez permanece escondida y es más que una presencia de verdad es casi un presentimiento o una o una sombra una sombra que alienta detrás de ella y así terminamos también en esto no sólo en los procedimientos técnicos también en esto Otto Dix siguió volviendo siempre a los antiguos maestros maestros alemanes y a su y a su eterna lección de que la belleza es efímera y toda toda la vía de toda belleza de toda juventud y de toda carne es terminar unida en ese matrimonio extraño y desigual con la muerte muchas gracias aplausos 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 aplausos